Si te perdí no perdí mucho Solo resulta que no eres para mi Si te rebote en lo mas profundo Amándote no pude ser feliz Y si dolió hasta con alcohol Fue difícil borrar ese amor Y por tu error te juro que Al final te deseo lo peor Y llorarás, llorarás Que lastima del prójimo que te sueña mal Llorarás, al final cuando te encuentres A solas te dolerá Sentirás La pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás Que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas Que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas Que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas Y si dolió hasta con alcohol Fue difícil borrar ese amor Y por tu error, te juro que Al final te deseo lo peor Y llorarás, llorarás Llorarás Que lastima del prójimo que te sueña mal Llorarás Al final cuando te encuentres A solas te dolerá Sentirás La pesadumbre le hará compañía a tu soledad Y verás Que no habrá nadie, nadie que seque tus lágrimas Te di más de lo que te pude dar Amaré a otra y a ti te quedará Llorarás Ya no quiero, no quiero, no quiero tu amor No quiero, no quiero, no quiero tu amor No quiero, no quiero tu amor